¿Cómo surge la idea de participar en la candidatura del Consejo de Consulta? Bueno, primero que nada, buenas noches, Rómulo. Bueno, mi idea de participar en esta candidatura fue que el año pasado conocí a un miembro del Consejo de Consulta anterior y conversando con ella me dijo las ideas que ellas estaban realizando, los talleres, me pareció muy buena idea y también me comentó que cada año siempre hay elecciones para este nuevo Consejo de Consulta, por lo que decidí postular y también dar algunas ideas para este nuevo Consejo. Son tres personas que están ahora en el Consejo de Consulta. ¿Ustedes se conocían antes? No, no nos conocíamos. Bueno, por lo menos a Patricia no la conocía, pero a Miriam sí, por teléfono, porque pensábamos hacer un proyecto juntas para la empresa que yo trabajaba. Sí, y ustedes se presentaron como un grupo entonces para la selección. No, no, no. Nos presentamos individualmente. Individualmente. Individualmente, porque no nos conocíamos muy bien, pero bueno, hay candidatos, por decir, se presentan y de esos candidatos pues hay una elección, es una elección libre y salimos nosotras. Muy bien. Muy breve. ¿En qué laboran en este momento, Patricia? Ahora estoy laborando en una empresa americana en el área de contabilidad y finanzas. Bueno, básicamente en cuentas por pagar. ¿Y tú? Yo trabajo freelance para una agencia en la cual hacemos, organizamos eventos, reuniones, conferencias en el RAI, en el Bittrich, la Vacancy Beers, después en Alemania, el ITB, que es la Vacancy Beers para Alemania. Muy bien. ¿Y Miriam? Yo tengo una empresa de importación de pisco. Sí, por ahí he visto algo de información ahí. Sí. Ok, muy bien. Y sobre el consejo de consulta, ¿nos podrían explicar o definir brevemente lo que es el consejo de consulta? Claro. El consejo de consulta, bueno, está formado por tres personas que son residentes peruanos. Nosotros somos como el canal de comunicación entre la comunidad peruana y el consulado peruano en Holanda y básicamente somos elegidos por votación abierta por la comunidad peruana residente en los Países Bajos. Ahora bien, nuestra labor comenzó desde octubre del mes pasado y va a extenderse hasta septiembre del 2014. Sí, es solamente por un año entonces. Sí, es solamente por un año y en ese año hemos decidido hacer diferentes tipos de talleres. Nuestra labor también es proporcionar información relevante a los con nacionales como fechas importantes, también fechas y actividades de instituciones peruanas y también, como mencioné antes, talleres educativos para niños o empresarios particulares. Sí, pero antes de continuar con esto, me gustaría saber si saben ustedes cuántos peruanos viven en Holanda. Alrededor de dos mil. ¿Y cuántas personas acudieron a las elecciones? Hubieron más o menos, pero para eso estamos aquí, porque queremos invitar a toda la comunidad peruana para las próximas elecciones. Sí, porque no mucha gente conoce que el Consejo de Consulta existe, porque ya existe tres años, cuatro años. Más o menos, pero mucha gente no sabe, no conoce qué es el Consejo de Consulta, entonces para eso estamos nosotras, queremos motivar a la comunidad peruana aquí en Holanda para que sepa, para que se informe, para que nos llamen. Tenemos una dirección de e-mail, cualquier consulta pueden escribirnos y estamos a sus servicios. ¿Y cuál es la dirección? También para que participen, bueno, el próximo año va a haber elecciones, se van a necesitar candidatos y que continúen lo que hemos empezado. Muy bien. Por supuesto, y también que nos apoyen en cada taller. Están invitados ya, los talleres son gratuitos. Sí. Nuestra dirección de e-mail es ssperuholanda.gmail.com Muy bien. Y yo quería hablar un poquito sobre los planes que tienen, porque ya tienen planes concretos, o por lo menos uno. Exacto. Van a ser una especie de taller, un workshop. ¿Es verdad? Vamos a hacer, bueno, este año tenemos dos. Uno, primero es el 23 de noviembre, el consulado en Amsterdam. Sí. La primera planta del consulado de Perú en Amsterdam. Ok. En Amstel Dijk. Sí. Y van a hablar de los símbolos patrios, ¿es verdad? Sí. Vamos a hablar de los símbolos patrios. Este taller va a estar a cargo de una psicóloga educacional, Carmen Verhoef. Tiene mucha experiencia con niños, es estupenda, y va a ser muy entretenido, muy divertido. Lo va a ser tan ameno que los niños se van a divertir mucho aprendiendo. Sí. Pero me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la importancia de saber cuáles son nuestros símbolos patrios y cuáles son. Dos preguntas en una. El objetivo, bueno, es para que nuestros niños conozcan nuestro maravilloso país, para que sepan qué es lo que identifica al Perú, ¿no? Claro, bandera, el escudo, el himno nacional, pero que lo aprendan de una forma divertida que se les grave y que poco a poco vayan desarrollando ese amor por el Perú, que lo vayan haciendo crecer con, bueno, los diferentes talleres que estamos organizando, que al final se sientan orgullosos de ser peruanos, ¿no? Y que tengan ganas de regresar a un taller, al siguiente taller, ¿no? ¿Y usted tiene una bandera en su casa? Claro, sí. ¿Y la puede estar? Todas, para el 28 de julio, por supuesto. Ok. Sí, el 29 de julio se cuelga la bandera aquí, obligado. Ok. ¿Y quién inventó la bandera peruana? Bueno, don José de San Martín fue el primero el que tuvo la idea de hacer la bandera peruana. Sí, tuvo un sueño. Bueno, sí, empieza con la historia del sueño, ¿no? Que se inspiren las parihuanas, esas hermosas aves, con el pecho blanco y las alas rojas. Sí, y para esa entrevista yo estaba buscando información sobre la historia de la bandera, ¿no? Y en el colegio me enseñaron también lo mismo, ¿no? Que fue a través de un sueño, que pájaro rojo y blanco, la parihuana. Pero al final dicen que no es así, es un mito solamente. Y esa no es la historia verdadera. Bueno, hay otras, hay otras, ¿cómo se dice? Hipótesis, pero es una buena. Como por ejemplo, hay una muy graciosa que dice que la historia de la bandera es basada en el sacrificio de los soldados, en la sangre rojo y el blanco de los Andes, ¿no? Que representa la nieve, se podría decir. Y bueno, ¿y el escudo? ¿Nos podrías decir qué vemos en el escudo peruano? Bueno, en la parte izquierda se ve a la vicuña, que representa el reino animal, lo rico. Bueno, tú sabes que la vicuña tiene la fibra más fina que existe en el mundo, ¿no? En la parte derecha está el árbol de la quina. Y en la parte de abajo está la cornucopia, que representa la riqueza que tenemos, la riqueza mineral del Perú. El árbol de la quina es la riqueza vegetal de nuestro país. Hemos hablado ya brevemente de la bandera, el escudo, pero ¿qué otros símbolos patrios se van a dar a conocer? El himno nacional. Vamos a aprender, bueno, los niños van a aprender la primera estrofa del himno nacional. Y se les va a regalar una escarapelita. Van a poder colorear, se van a hacer rompecabezas, vamos a hacer juegos. La psicóloga ha organizado el taller muy, muy bonito, como para que puedan disfrutarlo. O sea, que tú no vas a dar el workshop. No, hemos buscado una experta en niños. Yo voy a apoyar, yo voy a estar allí. ¿Y qué sienten ustedes cuando escuchan el himno nacional? Oh, me caen las lágrimas. Cuando lo escucho aquí, es una emoción increíble. Orgullo, orgullo de ser peruanas, por supuesto. Sí, muy bien. Y el escudo se creó en un tiempo usando elementos de aquel momento, ¿no? Como el árbol de la quina, para usar, digamos, la quinina para los soldados enfermos de malaria. La vicuña, como acabas de nombrar, que representa, y la cornucopia que te habías olvidado de nombrar. La abundancia, oh, perdona. Si estaba pensando ahora, no en otro tiempo, ¿cómo sería para ti el escudo actual del Perú? Si tendrías que escogerlo. Para mí, para Miriam, sería la vicuña, de todos modos, porque sigue representando al animal con la lana más fina del mundo. La microfibra de 0.02 micrómetros es absoluta. Ella es la más cara también. En el reino vegetal, bueno, tenemos, lo pondría la uña de gato, las macas. La hoja de coca. Exacto. Y la uva. También. Pisco. Claro. Por la uva que crece, bueno, desde Lima hasta Tacna, se hace el destilado más fino del mundo. Muy bien. Y si hablamos de símbolos patrios modernos también. Había escuchado que el Perú ahora es una marca. ¿Qué piensas de esto? Tiene su marca, sí. Pero, ¿qué piensas de esto? ¿Está bien? ¿Es algo positivo para nuestro país? Por supuesto, sí. Perú está creciendo. Estamos en vías de desarrollo y esta marca es atractiva. Es muy moderna y atrae. Es una buena presentación para Perú. Y es una manera de identificarnos también. Ok. Sí. Bueno, la marca Perú representa lo positivo que hay del país. La exportación, lo que mostramos hacia afuera. ¿A dónde se tienen que comunicar las personas que tengan interés en el taller? ¿Han nombrado un e-mail? Como ya lo nombramos. ¿Tienen un teléfono también donde se puedan comunicar? Nos pueden también ubicar en el Facebook. En el Facebook nos buscan como Consejo Consulta Perú Holanda. O como mencionó Miriam, es ccperuholanda.gmail.com Ok. Y es gratuito, ¿verdad? Sí, los talleres siempre son gratuitos. Muy bien. Y otros planes que tengan ustedes para este año, digamos, para el año que van a participar en el Consejo de Consulta. ¿Qué otros planes tienen? Este año también hay una chocolatada. Vamos a celebrar la Navidad al Estíbulo Peruano. Es la Navidad del niño peruano. Y, bueno, también vamos a hacer un nacimiento en vivo. Vamos a hacer manualidades, unas tarjetas de Navidad estilo peruano. Los niños se van a disfrazar como pastores, ángeles, María, José, el niño Jesús. Vamos a cantar villancicos, como los torivianitos. Vamos a disfrutar de una danza, una típica danza peruana. De verdad la vamos a pasar súper bien porque los padres también van a participar. Muy bien. ¿Y eso dónde lo van a hacer? Estamos todavía, estamos decidiendo entre Ámsterdam y Rotterdam, pero muy probablemente sea en Ámsterdam. Muy bien. Bueno. Rómulo, quisiera mencionar que el taller de los símbolos patrios se va a realizar el 23 de noviembre, de dos y media a cuatro y media, y la chocolatada está planificada para el 14 de diciembre. Muy bien. Desde las dos de la tarde a cuatro de la tarde. Bueno. ¿Algo más que acotar? Ah, sí. Tenemos, por supuesto, para el próximo año seguiremos difundiendo los talleres, pero no solamente talleres educativos, sino tenemos también talleres, mesas redondas para empresarios. Tenemos un gran evento culinario en el cual vamos a presentar platos típicos peruanos y difundiendo la quinoa y el pisco, por supuesto. Sí. Y pueden contar con nosotros para difundir las actividades que van a dar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y el taller que viene es el taller de búsqueda de empleo en enero. Muy bien. Interesante. Seguro. Bueno, Patricia, Miriam y Verónica, muchísimas gracias por su presencia en Círculo Directo. Muchas gracias. Mucha suerte con la actividad y no se olviden que pueden retornar otra vez a difundir sus actividades. Muchas gracias también por la entrevista. Ha sido un gusto conocernos. Sí. Un gusto. Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¡A la tarde! Muchas gracias. De nada, gracias. Si quieres podemos tomar el cuarto.